Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el grito al turpial, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estén. Y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor. Esta canción es para mi mami, te quiero mucho. ¡Te adoro!